¡Buen día! Ya es viernes de puente. Antes de que agarres tu maleta, te presentamos las noticias destacadas de TEI. ¡Comenzamos! TED Sinex adelantó que abrirá un centro de excelencia para IBM, que opera la Cloud Practice Builder para sus proveedores de nube y trabaja para obtener la certificación Advanced de Cisco. México es la economía más atractiva para invertir en la TAM para los suecos, dijo su rey Carlos XVI, al destacar la presencia de firmas como Ericsson en su gira por el país. GS1 México lanzó Inventario Inteligente, una herramienta para retailers, que sincroniza inventarios con más de 30 indicadores para evitar pérdidas y excesos. Las comunicaciones móviles concentraron el 59% de los ingresos del sector en 2023, impulsadas por los datos y la venta de smartphones, ubica de CIU. Alcea, operadora de Vips y Starbucks en América Latina, anunció inversiones por 6 mil millones de pesos para abrir tiendas, innovar productos e implementar tecnologías para atraer y retener clientes.